Esta caja de fresa, se las voy a mostrar Me fueron Miren, se pusieron así Soy Marcela Miren todas las bolsitas Un vaso Ay, que lindo Acá tiene el sorbete Unas medias, tiene un sticker Reconjol y si centella Miren, siguiente bolsita Lo primero que me mandaron Fue este pantalón Que tiene las, ay como se llaman Las niñitas estas que brillan Después Está muy zarpada Ay, con todo el pelo en la cara Esto me la queda re sexy Ay, está muy lindo, me encantó Vamos, con otra bolsita Ay chicos Esta tiene una calidad muy buena Ay, encima son estos abril, no, me encantó Y para combinar con eso Tenemos un top Está re bonito Vamos con otra bolsita Ay, es un cacuoso Es así, la parte de abajo Y viene con la parte de arriba En esta también nos vino una reverita Es así Y tiene las tiritas La última bolsita Y ya sé que es eso El chalequito Ay, que rico perfume Re pauchero La verdad que me quedé enamorada de toda esta ropa La calidad es buenísima y los preciosos Este que aparece ahí es UIG Si quieren ir a chusmear tienen muchísimos modelos mar Hola, ¿cómo andan? Hola Marcela Marcela, hola Hola ¿Qué estás haciendo? Estoy por Estoy por escuchar la nueva canción que sacó Topa La Sherpa ¡Qué bueno! A ver, ¿me mostrás? Sí, mira Mira, a ver, a ver La viste, viste Esa es la nueva canción que sacó el Topa Creo que eso no es Topa, mi amor Topa no era el otro De Junio de Fre Junio de Fre No No, él ya no canta más eso ahora Él canta cumbia y reggaetón Ah, mirá No sabía Cómo cambian las cosas, ¿no? Y yo ahora voy a hacer el tren Un Un tren El tren Ah, un tren Ah, mirá Ya me lo sé Ah, sí Ya me lo sé A ver Sí, mirá, mirá ¿Viste? ¿Viste? Está bueno Me salió ya Ya me salió el nuevo tren que sacó Topa Ayer me lo aprendí Ayer Mirá vos, ¿no? Las cosas que hacen ahora los chicos Está lindo Sí, me salió Mirá, tomo un mate con tu mamá, ¿sabes? Bueno, Chao, Pea Putona Que está sarpada de atrevida a esa guaya Y en el Facebook pone fotos en Bombayá Mami ¿Puedo usar el celular? No, no, el celular no, 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 no No, 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 no El celular no, mami Agarrá el juguete un poco en los juguetes No, bate al celular ¿Qué estás haciendo? No, 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 no ¿Qué te acabó de decir recién? Que habló A la pared le habló Dejá eso ahí Que vos me dejaste más Por eso lo agarré más Bueno, te equivocaste Te equivocaste Pensaste mal Pensé que me lo pensaste Pensé No, pensaste mal Dejalo ahí Anda, anda a jugar Anda a jugar Anda, anda Come tierra No sé Jajar celular Estoy aburrida yo Eh, Luchero, que toque el besito de ahora, si no tienen el celular, no pueden vivir, eh No pueden hacer una una siniestro A ver, Santi, a ver Ah, mami ¡Mami! 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 ¡Tómatela, Nil! ¡Tómatela! ¡No! ¡Tómatela! 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 ¡Anda a hacer una tarea! ¡No! ¡Anda a ordenar la pieza! ¡Haz otra cosa! ¡No! ¡Fea! ¡Fea! ¡Mami, fea! ¡Qué grande que está tu nena! ¡Está re grande ella! Sí No, sí, no No No, mami, te lo toques eso, mi amor No toques, no toques eso se puede romper, ¿sabes? ¡Tremenda tu nena! ¡No, mi amor! ¡No! ¡Vas a romper! No toques eso, ¿sabes? Porque se puede romper y no es mío Fíjate la nena, está tocando ahí, viste, eso se puede romper Marcela, hace caso Me la voy a arretar mucho ¡No, mi amor, no! ¡Deja ahí! ¡Deja ahí que vas a romper! Fíjate la nena ahí, me parece que puede romper, esa y no es mía, ¿sabes? No toques, Marcela No, no toques, no toques eso, no toques, se puede romper No hace mucho caso, ¿no, tu nena? No, sí, es tremenda esta nena, la verdad, se porta re mal No, mi amor, yo tampoco, yo tampoco ¡Qué sea esta, mirá! Tiene la cara así re Dios, qué paciencia, ¿no? Para tener más chicos Tenés que tener re paciencia, ¿no? Yo por eso no quiero tener chicos, ¿viste? Porque es... Tenés que tener cuidado, fíjate que no van a cagar, ¿viste? Es un tema también No, 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 el gato no, el gato no, dejá ahí el gato, dejá ahí el gato Fíjate que agarró al gato Marcela, deja ese gato Fíjate que agarró a mi gato, agarró a mi hijo, fíjate Déjate, 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 déjate Y vos tomatela, tomatela de mi casa, tu hija, mi... ¡Decime que fue el tal gato! Marcela, deja ese gato Uy, loco, tomatela, tomatela de mi casa, chau ¡Déjate, déjate, déjate! ¡Déjate, déjate, déjate! ¡Esa girada que sos! ¡Vamos, mi amor, venid, vamos! ¡Vamos! 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 supongo lo que yo te digo, es verdad, me voy a la casa de luz, maestra la vengo, va, ve como sos, eh, Marcela, te despierta, a mi también me gustan estos, esta mierda, loco, que, que querés, que querés, ah, bueno, mejor así, mejor así, pero las cosas que este parió, esta mierda, loco, voy a romper todo, que mirás, vamos, mierda, para los que no saben, yo sé tirar las cartas, y el día de hoy, vamos a ver que tienen las cartas para decirme sobre vos, esta carta, me está diciendo, que sos flor de puta, no, Marry, bien, por suerte, las niñas, se portan, eh, te podés callar, sabés que estoy hablando con tu abuela, que mierda te enseñé yo, puedes dejar de pukear, loco, yo no te enseñé eso, loco, siempre es lo mismo, que dije, mami, 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 mami tan mal, boludo, te juro. ¿Qué? ¿Por qué? ¿La conoces? No, ni sé quién es. Pero no viste cómo miró. Tipo, se quería ir re... Ay, no, no había tenido niña amigos, pero no había querido ir. Tontita, ¿eh? Supongamos que te invitan a una playa. ¿No? Todo hermoso, todo pago, para que usted relaje y todo. Tenés dos opciones. A. Ir con tu novio. B. 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 Pero no te dije la B. No me importa. B. Pero no cre... B. No, no, no me lo banco. B. 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 Viene, entra y le dice, ¡Fuera, fuera! Le dice al gato. El gato está ahí sentado, tranquilo. Agarrá, sentate en otra silla, ¿viste? Tenía ganas de decirme. Y lo agarra al gato, lo echa, así que lo que lo... Creo que me quedé sin yerba para los mates. Sí. Sí, falta comprar. Yo iba a comprar, pero me lo de. Y a cambio de ir a la marcha, le pagan cuánto. ¡Pero la puta madre! Ay, ¿qué pasó? Ay, esto me lo juro. Me olvidé de comprar el alimento a la perra. Sé que todavía ha pasado algo, ma. Bresita, mi luna, debe tener hambre. Y pero no olvide de comprar el alimento a la perra. Bueno, lo último siete me tienen que ayudar. ¿No te estás sin compás? Señor, ¿el punto 3 también lo marcamos en el mapa? ¡Lean bien, eh! ¡Hay que leer bien! ¡Prestar atención! Bueno, eso fue. Con un tren me conforme. Ok, entiendo. Entonces usted se siente muy gobernado por su pareja. No, él no siente eso. No siente eso, no siente eso él. Tiene que responder él. No lo siente, no lo siente eso él. O no, pero no lo sentí. Tiene que responder él, por favor. No lo siente. Hola, ¿te podrías pedir una hamburguesa? Disculpame, ¿te podrías poner el barrijo, por favor? Ah, sí, sí, disculpá. No, 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 no. ¿El barrijo? Ay, Dios. Bueno, tenemos dos tipos de animales, los vertebrados y los invertebrados. Los animales vertebrados. Ah, sí, sí, esta la practiqué yo. ¿Cómo eran los animales invertebrados? Y los vertebrados son los que tienen huesos. No. Bueno, cerré el culo. No, no, eso no me lo hace. Renan, ¿me podés ordenar eso, por favor, que está ahí? Sí, ahí lo ordeno. Ahí va. Ya se enojo. Ya se enojo. Qué difícil es para vos enojarte. Nada te pido, nada. Te estoy pidiendo solamente que ordenes eso y ya te enojas. No, no, no me enojé. Estaba viendo esto. Sí, te dejas, te dejas. No hagas nada. Dejas seguir rasqueteándote. Ya me vas a pedir para salir. Ya me vas a pedir para salir. Ya me vas a pedir para ir. Mirá, está más. Sí, sí, seguí, no. Dale, le voy a decir a mi mamá que me está peleando. Te voy a decir a mi mamá que me está peleando. No, 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 no te escucho. ¿Por qué haces? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fea, fea. Igual ni me dolió. Mami, ¿te puedo preguntar algo? No, 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 no. Andá a preguntarle a papi, andá a preguntarle a papi. Yo estoy ocupada. Estoy haciendo cosas. Papi, acá hay una que se llama Romy al listado. Que le puso a mami una gana de date por el chito. No, vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Yo estaba acá. Mamá, y si vos mamá me dijiste que le pregunté a papi, ma. Yo quiero saber lo que es el chitito. ¿Hasta jueces de paz? Dale. ¿De qué haces un saldo? Bueno, pasa igualmente. ¿Hasta San Miguel? Dale. ¿No tenés saldo? Es gente esta, pelotuda, no tenés saldo. Débora. ¿Qué? Bajarte, ya está la comida. Bueno, bueno, ma, y voy. Yo voy, mami, yo voy. ¿Qué hago con mi mamá? Comida. Bueno, prepara la misa, dale, dale ya, mamá. Siempre va a ser lo mismo, mami. Me hace que maje para comer, para que ponga la mesa, no más. No, no. Y es que me importa. Me hace una foto malita. Vení, Marcela. ¿Sabe una foto? Avísame, eh, Marcela. Avísame, eh. Pero no sale, mami. Avísame, eh. Dale, pelotuda, la vez que me cago de ser, lacón. No le digas nada porque si no se pone a llorar. No le digas nada. Ay, ¿qué pasó, mi amor? Te dije que no le digas nada. ¿Qué hora se puede llorar? Ven, mi amor, ven, ven. Mamá. Mami. Mamá. ¿Qué? ¿Qué pasó? Mamá te quería decir que estaba yo bien. La ropa, dime. La ropa, la ropa, la ropa. Que se moja la ropa. Ya la junto yo, ya la junto yo. Eh, rubia. Dice mi amigo si no va para un beso. Y la verdad que no. ¿Y comió? Un papacito, sí. Bueno, sí. Sí, sí, comió. Toma, reina. Te invito a mi cumple. Es para que venga mozola, ¿sabes? ¿Mozolita? Sí, sí, voy ya hasta la noche. No, mismo mañana. Bueno. Algunos centímetros más tarde. ¡Marcela! Ay, lo tuve que traer a todos porque si no se aburren en casa, ¿viste? Ay, el regalo te lo debemos porque me olvidé. ¿Mos no entendiste, no? Era mozola, mozola. No toda tu familia. Bueno, no es mucho, pero para que te compre algo en el colegio basta. Gracias. Me iba a comprar mucho locosa con esta bonofiata. Marcela. ¿Querés que te guarde? Dame si yo te guardo si querés. No, mamá, no, no, no. No perdés si no. ¿Tenés jugo? Hola, ¿qué tal? Sí, tengo. ¿De qué gusto tenés? Son 30 sabores. Tengo de frutilla, de tibu, de ganado, de fruta, mango, guber, lechuga, tomate. ¿Y de limón tenés? No. No, de limón no tengo. Bueno, gracias. No, de nada. Juan, vos tenés un montón de cosas acá. Sí, muchas cosas. Bueno, y empezamos así a hablar y nos hicimos amigos por el match. Bueno, él empezó a hablar por ahí y bueno, nos hicimos amigos así. ¿Y esto qué? ¿Qué es esto? Está horrible. Eso lo hizo mi papá. Ajá. Está nino igual. Está nino. Es tan hermoso. Pensé que no te daba ni bola, ¿no? Un día para el otro me nombré de vos. ¿Qué pasa, amor? Nada. Dios mío, no sé qué lo anda pasando a Lucas. Anda re raro. Ay, no, amor, no anda raro. Anda con otra. Mira, amor, ¿sabés qué? Cometa al amigo. Cometa al amigo. Eso a ellos les arde, les arde, les arde. Les revienta. Te comí al amigo y ya está. Mal, ¿no? Cometa al amigo así. ¿No? Toma una birra. Dale, y invitamos al amigo. Dios mío, no sabés lo que pasó. Pero bueno, nada. Después cuando te vea en persona te cuento porque así por celular no se puede. Ay, no, dale, boluda. Contame ahora. Mandame audio. Es lo mismo. No, boluda. Ahora cuando te vea porque así no te puedo contar. Cuando te vea en persona. Ay, no. Ay, amiga. ¿Me vas a contar? Sí, ahora te cuento. Ya me pagaron mi primer mes de laburo. Ay, qué buena amiga. No lo vayas a gastar en boludo. Mira, que me compré. ¿Te compraste un muñeco con pilín? ¡Qué pipí! Ay, boluda. Es igual a la de tu ex, boluda. Mal. Para, ¿vos cómo sabés cómo es la imbécil? No, por lo que vos me contaste. Joder, amor, está bien linda hoy, ¿eh? Ah, sí. ¿Querés que hagamos cositas? Amor. 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 ¿Qué? ¿Mami? Ay, tengo que ir a comer, amor. Ah, ¿no quieres ir al colegio? No. ¿Hola? Sí. ¿En serio? ¿Va a ir Pepa al colegio? Sí, no, pero acá Marcela no quiere ir al colegio. No se quiere levantar. Está con todos los pelos duros todavía. No, sí. Si Marcela no va al colegio, Pepa va para el pojo. No la vas a ver más, Pepa. Ay, uy, ay. Chata. Hola. ¿Tenés pan? No, pan no me quedó. Ya vendí todo ya. Nada de nada de nada. Ni un pedacito así chiquito. Un codito o algo. Y no. No me quedó nada de nada. ¿Segura? No, nada. Ni un pedacito. ¿Me da un kilo de pan? Mirá, mamá. Ella es mi novia. Vos que me decías que yo nunca la pongo. Mirá, tengo novia ahora. Oh, está linda. ¿No pudiste conseguir algo mejor? Mamá. Te va a escuchar. A vos no, a vos no. A ella le estoy diciendo. Fíjate, mamita. Mirá que hay muchos hombres en el mundo, ¿eh? Pensá. ¿Ves que estás aquí? Pensá. Pero tú importante. No, fíjate. Yo qué bueno. Hola, papá. No tengo plata. Sí, mamá. No tengo plata. No tengo nada, 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 nada de plata. No tengo. No te iba a pedir plata. No te pensás que soy un cajero. ¿Cómo está la abuela? La abuela tampoco tiene plata. Pero tampoco tiene plata. No, la abuela tampoco tiene plata. No tenemos plata. Pero no quiero. No tenemos plata. No, andate a cagar. Si yo puedo ganar plata sola. Hola. Me tendría que cortar las uñas. Hola. ¿Tienes una carne picada que viene así deshidratada? Ah, sí, sí tengo. De esa sí tengo. Pero me quedaron dos nomás. Ah, buenísimo. ¡Dame las dos! Pero si yo te vendo los dos, me voy a quedar sin nada para vender. Después la gente me va a venir a pedir, no voy a tener para vender. Pero te voy a comprar las dos, te las voy a pagar, las dos. Sí, no, pero no. No, porque, bueno, venía y pregunté y no voy a tener. Disculpame, no te voy a poder vender. ¿Vos sos pilotuda? ¿Qué pasó, amor? Nada, aquí tengo que escribir algo, no sé cómo escribir. A ver qué querés poner. No sé si es A, tipo con H, intermedio. ¿Pero qué querés poner? Quiero poner A, alto, maíz, piscin, gallo, tenés. Con A y, griega, amor. No es muy difícil. Ah, bueno, dale, dale. Gracias, amor. No, es nada. Bueno, es que... ¿Qué cosa me preguntás? Elegí una zapatilla, las que a vos te gusten. No te voy a decir nada, dale, elegí. ¿Esas te gustan? Un circo va a parecer que te enseñe bien. ¿No te gustan aquellas que están al lado, las negras? Mira, esas sí se ensucian, no se notan. En cambio, las otras sí se van a notar, las que están lavando cada rato. Bueno, te vas a probar esa color hinche que parece un circo. Pero también te vas a probar las negras, porque esas están buenas para el colegio. Te aprieto un poquito acá, ¿no? A ver, caminá hasta allí, volvés. Horrible, horrible, horrible son. Las negras de esas tofes están más lindas. Seguro que no te aprietan, ¿no? Bueno, no, igual vamos a llevar las otras, esas no me gustan. Amiga, yo sé que es divertido ponerse en pedo, pasarla bien, divertirse, estar con varios chicos al mismo tiempo. Pero ¿no te parece que es hora que dejes todo eso de lado y tengas una relación seria? Que dejes de tomar y todo eso, ¿no te parece que es el momento ya? La verdad es que para mí tampoco, pasalo. ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? Ay, ¿por qué se reía así? ¿Por qué se sacaba la foto así? Te va a topar toda la cara, pero eso no te saqué nada, boluda. A ver, se ponía eso. Ah, ¿te va a poner su posta? Es que alguien de igual. ¡Verdad, Martín! ¡Dame, Martín! ¡Dame, no! ¡Ay, quiero tener! ¡Toma, toma! ¡Yo lo quiero tener! ¿Vieron, chicas? Ya llegamos al millón. ¿Qué me importa? Un millón nada más. Mi amiga tiene como 5 millones, más o menos. ¡Qué bueno! Ya está esta, ya quiere presumir. ¡No peleen, chicas! Ay, Jacqueline, sos insoportable. No me voy a juntar nunca más con vos. ¡Mami! ¡Má! ¡Mami! ¡Má! Bueno, te apago la tele. Me está mirando. ¿Por qué me apagás? Porque yo estaba escuchando el calle. ¡Poneme de vuelta! ¡Mami, no! Te apague porque no estás mirando. ¡Poneme de vuelta! Estaba escuchando el calle. ¡No, no, no! ¡Poneme de vuelta! ¡Ahí te pongo de vuelta! ¡Ahí te pongo el calle de vuelta! ¡Ahí está! ¡Mirá, mirá! ¡Esa! Bueno, tomatela. Tomatela. Vos pudiste con todo. Con esto vas a poder. Nosotros con el Rish te mandamos fuerza. Dale, dale. Vos podés. Vos podés. ¡Vos podés! ¡Vos podés! ¡Vos podés! ¡Vos podés! ¡Ahí no! ¡Así no era, ¿no? ¡No, así no era, boluda! ¡Te confundiste, ¿no? Te invito a mi cumple. Pero vení muy sola nomás, ¿sabés? Muy sola. Bueno. Sí, sí. Porque no puede ni más gente. Tanto contado el mincito, ¿eh? Hola. ¡Feliz cumple, Marce! Tuve que traer a los nenes, ¿viste? Porque si no, se van a quedar solitos. Te pones mal. Vos lo entendiste, ¿no? No te funciona, ¿no? Era vos sola. Vos solita. No toda tu familia. Regálate la otra la semana que viene. Se va a poder no me olvidé. ¡Oh, pelotero! Yo le digo, tú, lo culo, le digo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Bueno, Tefi, ya está. Ya está, Tefi. Ya está. ¡Ya está! Ya está, ya pasó el chiste. Ya está, ya pasó. Me lo va a romper la cosa. Ya está. ¡Ja, ja, ja, ja! Mami, esto lo tiro ya. ¿Qué vas a tirar? ¿Qué vas a tirar? ¿Qué es esto? ¿Él se lo va a comer? No, 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 no. ¿Cómo va a tirar? No, no, no. Yo me lo voy a comer. Mami, está verde. Yo me lo voy a comer. Yo me lo voy a comer. Hay una familia de hongos ahí. Yo me lo voy a comer. Yo me lo voy a comer. No lo tiré. Yo me lo voy a comer. Ahora cuando termino de preparar la milanesa, lo mezclo con la milanesa. Se lo hundo. No, 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 no. No, no, no. Ya, yo me lo voy a comer. ¿Cómo lo vas a tirar? ¿Esto sirve todavía? Amor. Eso, hola. Despacito, mi vida. ¿Eres hola? Eh, eh, rande. Rande, así. Yo, amorcito, mi amor. Lo mismo. Tranquila. Lo mismo, hola. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo igual. Ella es una... Lo igual. Con así. Amor. Vamos a escuchar música. Mamita está hablando, ¿no? No lo voy a comer, ¿sí? Mueve. 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 Hija, despacito, mi amor. Ahí te compré para que te bañes, que usabas para bañarte. Ahí hay shampoo, escoquita, todo tenés. Ah, hasta el yogurt te compré. Así que nada, decirle a tu mamá que por tres meses... Vos también, por tres meses me pidas más nada, ¿sabes? Porque ya no, tengo un trato. Toda la plata que hice ahí... Publicando fotos de mis patas, ya gasté todo. ¿Qué es eso? Nada, un sitio web ahí para publicar. Así que nada, decirle a tu mamá que por tres meses no me mande mensaje, nada, ¿sabes? Sí. Sí, yo le voy a decir. Permiso. Sí, señora, agarra tranquila. Che, mirá qué buena que está esta. Ahora que Matías empieza el colegio le va a venir re bien esta. Encima es poco original. Sí, está re buena esta. ¿Qué precio está? 300 pesos, mamá. ¿300? ¿300? Sí, señora, 300 pesos. ¿300 pesos? Sí, señora, 300 pesos. No puedo creer. Chao, señora, hasta luego. Tía, yo me voy a mi casa. ¿Por qué, mamita? Porque Marcela me está peleando. No, no te vayas, no te vayas. ¡Marcela! ¿Qué, mamá? Vení. ¿Qué, mamá? ¿Qué, mamá? Julia. ¿Qué? Te tomé mi muñeca. Sí, dale la muñeca. Dale, chorrita de mierda. Si vos te querías a tu casa, tómatela, pero no le saqué la cosa a tu prima. ¡Eh, qué penejita de mierda! Ay, él se llama Juan. Le pusimos así por el tatarabuelo. Su segundo nombre era Juan y bueno, él es Juan II. Y el segundo nombre se lo elegimos porque justo el día que él nació era el día del santo Ramón. Entonces se llama Juan Ramón. Sí. No, yo ni sabía que estaba embarazada. Estaba en una joda y me daría la panza, pero pensé que eran gases porque estaba tomando pernés, ¿viste? Me llevaron y bueno, nació él. Se llama Callejero Fino Lunay. Sí, sí, le elegimos ese nombre con mi marido. Y si no le gusta, que se vuelva a meter. ¡Arre! Me tocó así, voy a dejar. ¿Eh? Un chorro. ¿Qué? Que me voy a acostar un rato acá a comer. No sé si iba la birra acá para tomar. No sé, no sé si iba la birra acá para tomar. ¿Qué? Que si no viste, si quedó más birra para tomar. Nada de si no te hagas las patas de la piel. Nada de si no te hagas las patas de la piel. ¿Qué dijiste? Que yo hago bandidita con las patas. Sorda de mierda. Te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Por qué no me dijiste te amo? ¿Vos me amas mucho, mucho, mucho? Este rango está infinito y más allá Bueno, mi guía, chao nuevo Te amo, te amo, te amo ¿Qué? No seas envidiosa porque vos no tenés novio Uy, me salí de la línea ¿Cómo que se pasó de la línea? Igual, ahora la arreglo igual Tranqui No sale ¿No te hubieras pensado hacerte así como una telaraña o algo así? Es la cara de mi mamá, ¿no? ¿Cómo le dices una telaraña? Igual Va a quedar fachero Bueno Entonces te va a quedar así Ocho mil Yo cantando canciones en inglés El diablo ¿Me hablaste? No, no sé de qué te reí No sé de qué te reí A mí no me da gracia, ¿eh? Es un meme, mamá ¿Vos sabés, no? ¿Qué peligroso? Esas canciones que vos escuchabas ahí del diablo ¿Sabías que una chica, no? ¿Fue poseída así por el demonio? No, no sé de qué te reís A mí no me da gracia, ¿eh? Va, nunca más Te muestro un meme, mamá Soy reexagerada Gracias, señora Gracias, señora Gracias, señora Bueno, dale Pero pasame tu dirección Sí, mira Yo vivo en Martolomé, Mitre Entre Uspallata y Palomón Ah, listo, listo Dale, listo Buenísimo Dale, dale Bueno, pero vos ¿Dónde vivís? Sí, mira Vos tenés que agarrar Y ir para allá Para allá O sea, bota ahí Acá Y bueno De acá Hace así para allá Y todo derecho Derecho, derecho, derecho Derecho, derecho Y Una cuadra de ante ahí Dobrá Y ahí hay una casa Con rejas negras ¿Viste? Bueno, ahí no Al lado Ahí, ahí en mi casa ¿Qué mierda estás haciendo? Estaba pintando acá Y acá Ya, deja eso Nena, ya No, mi No, qué mi Qué mi Es mía Mirá Mirá cómo le metiste Todos los dedos Qué pendejita De mierda Ya, tómatela Ya, tómatela Esta paleta Era nueva Era de Peppa Pop Vos Pelotudita Milagro Se llama Sí Lo que pasa Que a mí Se me re complicó Viste En el embarazo En el parto Todo Así que nada Le pusimos milagros Porque fue un milagro Que haya nacido No, yo ni sabía Que estaba embarazada No, si yo estaba ahí Sacándome fotos de los pies Porque ahí Vamos a sacarme fotos Y por allá Pum Nació ella Corte así De la nada Así que nada Ahí nació la Juaca Y me la chupas de primera Sí, mi novio le quería poner Callejero fino Lunay Pero a mí me gusta Así que nada Ahí nació la Juaca Y me la chupas de primera ¿Está creer, Nene? Allá, Nene ¿Está allá? Sí Bueno, es como así Yo, acá, sí Ahora sí Sí Dice así Nene, así No Ah, mirá Yo me he hecho así 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 Es como Es como Yo tenía ambio Tenía mucho ambio Yo acá Yo a mí Y no No Entonces no Mira, mira No te llamo 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 Llevo pidiendo el Uber ¿Qué? Uber? Sí No, no, verdad No vamos caminando Si estamos acá No me da Mirá ¿Viste el coso ese Que está allá? ¿Qué coso? El coso ese Que está allá Bueno ¿Vos cuadra para allá? No hay nada Vamos dale un lugar No, si yo No te llamo Ahora Yo estoy cansada Me va a faltar mucho ¿Sabes? No, no Dos cuadras No me atras Ya Ya estamos cerca Ya llegamos Eso me dijiste Hace media hora Ya estamos cerca Boluda Ve las cosas Que se ve allá Sí Bueno, dos cuadras más Ya llegamos Ay amor Voy al baño Me estoy remeando Bueno amor No creo que te acompañe No, no, no Dejad Yo voy salto Una hora después Ay, me estaba remeando Salta ¿Qué pasa amor? Amor, ¿vos te aseguras Que fuiste al baño a mea? Y sí amor ¿Qué voy a ir así al baño? Tené todo corrido acá amor Ay amor Nada que ve por la luz Que ve cualquier cosa No amor No es por la luz Tené todo el labial acá corrido Te comiste a alguien, ¿no? Ay, bueno, me voy a mirar de vuelta Anda cagada Fue una relija ¿Puedo algo para comer ya? No, no, no Pedite para vos Yo no estoy comiendo ¿Qué? ¿Por qué? No, se llama ayuno intermitente Es tipo tratar de no comer Y después tipo cuando comes Comes algo fuerte en proteínas Y así te alimentas bien Y eso hace que el estómago Pago yo igual, ¿eh? Pido y pago yo No hay problema Sí, igual no es por eso No es por eso Es porque Para Porque sí Boluda pago yo, ¿en serio? Pago lo de las dos Yo pido y pago Bueno, una pizza Para mí sola está bien Y Un sandwich de mitanesa completo Con papa Se re fea Mami, mami Este es el que vende los cosos Eso Esos cosos El algodón de azúcar ¿Me compras? No, 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 no Porque pedís y no lo terminás de comer No, sí, mami Por favor Ay, bueno, toma Dale, dale Que ya se va Ay, bueno, bueno No me apures No me apures Toma Gracias ¿Yo podría jugar a la casa de ella? Ah, no, 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 no No, no, ni la tarea Senena, ni la tarea No, no, no No vas a ir No vas a ir No vas a ir Anda Anda ¿Después? ¿Después? ¿A dónde vas? Voy a la casa de ella ¿A dónde vas? Vení ya para acá Ya vení para acá No vas a ir No vas a ir Anda, mamá Tu casa Y yo no me dijo Hace nada Nunca Ay, la verdad Muy rico Sí, yo me rellené ya ¿Eso lo comís más? ¿Este? No, mamá Bueno, ahora le pedimos a la chica que lo ponga para llevar ¿Qué para qué, mamá? Si está re feo ese ya Para los perros Para los perros Los perros comen eso No, mamá Pásame, pasame Ahora yo se lo mezclo con el alimento ¿Sabés cómo lo comen? ¿Tenés carterita? ¿Vos trajiste? No ¿Para qué? Para guardar esto No, mamá No, te mames la chica Guardá, dale Que es difícil Después lo van a usar Guardá, vos guardá Mamá Ah, tanto, bueno Guardá ¿Estás más fáciles? Dale, dale Ya, dale Verí, verí Hola, ¿qué tal? Buen día Me va a ver que te lo traen volando ¿Tres hora para traerme la pizza? Sí, no Lo que pasa es que nos colgamos con los pies grabándonos par de Tik Tok Y Por eso tardé Me colgué y trae todo No te ha dado problemas Igual con lo que tardaste en traerme la pizza Ya me clavé 5 patis Eso lo guardo para comer mañana Un joya Entonces, bueno Es una garrona pálida Y nos comimos casi todo Te traje Y bueno Me sirve como es eso Pero no dejaste propina Igual Con los 50 pesos pedorro Que me va a dejar Ni un pucho suelto me alcanza Bueno, listo Está bien, gracias No, gracias a vos Que me llamaste Y es un momento De que termine mi turno Tomá Que la disfrute Ojalá que no te ahogue ¿Qué estás haciendo? No, no Estaba acomodando Acá Estaba preparando La ropa que me voy a poner ahora Sí, ya está Sí, ya está Pero es que temprano Todavía son las 5 de la tarde Marcela ¿Me puedo poner ya? No, nina No, no Es re temprano todavía Aparte te lo vas a poner Vas a empezar a correr por ahí Te lo vas a asociar toda Vas a comer algo La vas a manchar No, 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 mamá, no se me va a ensuciar, mamá Ah, después más tarde te la pones Hace una cosa, anda a comprar ahora Anda a comprar mi lagación Bueno, pero ¿me puedo poner? No, más tarde, ahora no Mirá, mamí, ¿qué es lo que está este? Ay, sí, está relleno Está relleno, bueno, dejá Mirá, la chica se va a enojar y te va a pegar, eh Mirá la chica Es mala la chica, eh Espera ¿Por qué se hizo eso? Dice, ¿qué me hace ella, mamá? Si no es mi mamá, es ella, mamá Para que se me coca, sí, mamá Ay, amor, ¿por qué sos tan rata? Dejame que la lleve a un lugar y que lo arreglen bien Mirá si vas a pagar para que te arreglen Yo ya lo estoy arreglando ¿Qué ratón? Machi, yo lo estoy haciendo a arreglar, mirá Tenía un cabrecito Tenía un cabrecito suelto nomás Una maraca parece Igual eso es normal Que haga así esto Así Ya está ¿Y esto? ¿Eh? ¿Qué sobró o qué? ¿Y ese? No, ese no andaba Y esto también, estos tornillos tenía de masa ¿Qué está? Ahora vas a ver cómo andan ¿Qué hijo de...? ¿Qué está haciendo? Nada, estoy guardando esto porque voy a ir a hacer la tarea de la casa de una mierda No le digas nada, mami ¿Me escuchaste? Yo después te traigo algo ¿Vale? Bueno, sí Está bien Bueno, chao, mamá Yo me voy a hacer la tarea de la casa de luz, ¿sabes? Ajá ¿Y qué? ¿Para estudiar necesitas las botellas? Está puro sucio ¿Tu mamá? Ey, 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 ey Soy tu mamá también Cierto que lo mismo lo doy a la hija de la misma mamá Va el ataque de palomas A la salida de un boliche Una joven salía del boliche Y la atacaron un gran grupo de palomas Arrancándole de los pelos Haciéndoles caca de encima Por eso no quiero que salga Mira la cosa que pasa Imagínate vos también Un día que sale del boliche Me van así Un montón de palomas y te ataquen ¿Qué haces? No, no te rías No te rías Te estoy hablando en serio Es peligroso Las palomas tienen un montón de enfermedades Y todo Mami, eso te puede pasar en cualquier lado En cualquier momento Vos podés salir ahora A comprar la verdulería Y te pueden agarrar un ataque de palomas No, no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Ay, déjame ver la tele Déjame ver la tele Déjame ver la tele Dale, Jasmine Que es tarde Uy, sí, mami Ya voy, ya voy, ya voy ¿Estás lista ya? Eh, sí, mami Ya estoy lista yo Mirá Mirá ¿Y eso? ¿Eh? No, porque así se atan las chicas de Teddy Así con los cordones y las zapatillas ¿Qué no te gusta? No No, no me gusta para nada Para nada me gusta Así, como está vestida Yo no te llevo a ningún lado Anda a cambiarte, nena No vas a salir yo a la calle Anda a cambiarte ¿Quién sigue? Pase, señora, pase Pase, ¿segura, mamita? Sí, sí, pase, tranquila Pase, pase Hola ¿Me vendés 300 de paleta? ¿200 de queso? ¿300 de salame? ¿400 de salchichón primavera? ¿500 de condiola? ¿200 de palomón rebozado? Ah, y 500 de nalga de caballo Pero qué vieja de mierda Señora, ¿por qué no avisa Que va a comprar fiambre? Ahora yo me tengo que fumar Una hora acá parada Esperando hasta que la otra Le termine de cortar todo el fiambre ¿Me estás jodiendo? ¿Por qué no me avisa? Mirá, voy a tardar 3.000 años Porque voy a comprar 300.000 kilos de fiambre Y 300 de fiambre Y dame también, por favor Ah, pero qué vieja de mierda Es que no sé si me va a entrar Porque hay cositas Lo puedo cambiar igual, ¿no? Ah, sí, obvio, amor Lo podés cambiar Porque hay cositas Si no te entro No te gusta Venís con el ticket Sí, la bolsita Lo cambiamos No sé si lo sé Un drama Para cambiar ¿Lo pensaste? No, 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 no Necesito el ticket Si no, no te lo puedo cambiar Está dentro de la bolsa Sí, igual De este color No me quedo en otro taller Bueno, no importa Otro color Vení y seguimos ¿Qué es mi chico? Estos siempre amigos Si no van para un beso ¿Qué amigos? Un secretario ¿Ese? Ajá Y la verdad que no Aparte que no ¿Me puede venir a encarar a él Que te tiene que mandar a vos? Sí, es un gato Un film, una boluda ¿Conmigo? ¿Con vos qué? O sea, pero Conmigo Nada así Qué raro los amigos La verdad ¿Sí o no? Bueno, dale Sí, sí, está bien Dale, dale Hola, doña Mari ¿Me venden un jacol, por favor? Sí, mi mamá está en mi casa Está ahí en el taller Me sentó a mi papá He invitado a un amigo Por eso que estaba aburriendo Sí, ese de chocolate Doña Mari, doña Mari Acá, doña Mari Doña Mari, doña Mari Acá, doña Mari Por favor Ese que está allá Es el chocolate Buena Mari No, 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 no Qué hermoso que está ¿Cuánto le iba a enterrar? 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 Yo se lo compré a mi hija, lo pagué 8.000 a ese. ¿Cuánto está? Sí, mil pesos lo vendo a ese. ¿Mil pesos? Están carísimos acá. Ay, mirá, está manchadito acá. ¿Será que sale con algo, che? Y sí, supongo que con jabón sale una manchita, chiquita, que no perjudica a nada. Qué pena, qué lástima, mirá. Está manchadito acá un poquito, ¿viste? No sé si esto saldrá con jabón, mirá. Bueno, está bien. Gracias. No, no. Ay, no te conté lo que conté. ¿Viste el pibe que viste la otra vez? Mariano. No, boludo, ese te acordás que te dije que no podía hacer nada con eso que era... Bueno, no, ese no. Benja, benja. Dale, boludo, eso joda. Te vengo hablando hace como un día de este. No. ¿Te acordás que mi prima se dio cuenta que andaba hablando con el novio y se pudrió todo? Antes de ayer lo vi por última vez, pero ya está, por las dudas, ¿viste? ¿Cómo voy a hacer eso? Es la familia. ¿Mauro? No, boludo. ¿Mauro, ese ya repasó de moda? Ya te dejé de hablar de él hace como una semana, más o menos. No, no, no. Nicolás. Nico. Ay, bueno, boludo, yo qué sé. Flor de zorra, sonera de pedo. Me acuerdo de los míos, me acuerdo de los tuyos. Bueno, sí. Sí, igual sí. ¿Y les gustó la comida? Sí, estuvo re rico. Sí, se nota que te gustó. Comiste una banda. ¿Cuánto comió? Dos platos comió, ¿no? Bastante. Come más que vos. ¿Te dan de comer en tu casa? En serio te pregunto, ¿te dan de comer en tu casa? Pues viniste acá y arrasaste con todo. Dos platos de guiso te comiste, flaca. ¿No querés más? Bueno. ¿Te quedaste con hambre? Ah, te quedaba con hambre. Viste, comí una banda. Ah, querés más. ¿Qué? Un pozo sin fundo tiene esta chica. Bueno. Pásame tu plato, mamita, que te sirvo más. No te vayas a tragar el plato también. Cerré un poquito. ¿Qué mal, Lu? ¿No comés carne? No, no, yo... Yo dije que tenía... Ah, eso que se puso de moda ahora, ¿no? Sí, hay muchos chicos que están haciendo eso. Ya se le va a pasar. Ya le va a dar la gana de comer un buen sándwich de carne. Que es porque te dan cositas los animales, ¿no? Sí. Y a mí también me dan cosas, pero no puedo dejar de comer la carne. Me encanta. ¿Y pero qué comes entonces? Es comer puro pasto nomás. Es aburrido. Y pero las panas también son seres vivos. Y a ver, si estás en una isla y lo único que tenés es una vaca, ¿qué haces? No tenés ningún pastito para comer. Te cagas de hambre. No, tarda, temprano, vas a comer. Imposible ir sin comer carne. A vos te hace falta un buen asado. No sabés cómo cambiar opinión. Igual tu mamá cocina re feo, te va a re feo la comida. Marcela, vení mamá, veníme. Vení un ratito, vení, vení. ¿Qué te quería decir de hoy? No entendís, ¿no? No entendés. No entendés. ¿En qué idioma hay que hablarte a vos para que me entiendas? Te digo, no toques. No toques. Te digo, vení para acá. Venís para acá. No es tan difícil. ¿Qué hablamos? Me pongo mal. ¿Cómo le vas a decir a Mari que su comida estaba horrible? Es una que te invita a comer. Te dije, en casa si no hay caca para comer, vas a comer caca. Estaba feo, man. Estaba feo, estaba rico. Bueno, sí, ya sé que estaba feo, ya sé que estaba feo. Pero no le puedes decir eso. Así me acordé cuando iba a casa y te recaga pa' lo veo. Tómatela, tómatela. Salí de mi vista. ¡Vamos, Messi! Dale, 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 dale. ¿Pero no jugaba en Barcelona? ¿Qué vas a acá? ¿Te imaginas que juegue Barcelona contra Argentina? ¿Con qué jugaría Messi? Yo creo que me elegiría a nosotros, ¿o no? No importa. ¡Vamoo! ¿Y Vivala? ¿Por qué no entra Vivala? No, ya no entra, ya no entra. Ya hicieron todos los cambios. Ya está, ya. Encima que el error lindo. ¿De verdad hay algo que yo no entiendo? Tipo, dicen que Maradona es el mejor jugador y eso. ¿Y por qué no está jugando acá él, ahora? ¿Qué, boludo? ¡Vamos, Depol, que con tiritas, vamos! ¿Quieres de mi emparedado de frambuesa y jalea? Bueno, dale. Toma. También tengo zumo de naranja. Es súper delicioso. Toma. Al toque. Está re linda tu remera. ¿Qué? ¿Mi playera? Ah, sí. Mi madre me la ha comprado. Dice que se me ve genial. ¡Oh, maldición! No puede ser. Me he olvidado las patatas en el carro. También creo que tenía palomitas. ¿No viste a la garganta? No, mami, estoy cambiando, mamá. Fíjate que... No, mamá, me estoy cambiando, mamá. Mami, me estoy cambiando. En la heladera te dejé para que coma hoy, hijo. Pero soy tu mamá. ¿Sabes cuántas veces te vi en bolas? Yo, yo te parí. Te parí. Soy tu mamá, nene. Eso sí, huele a cuando era chiquito. Nada más que con la bolita un poco más grande. Ponete que un poquito más grande. Bueno, te dejé para que coma ahí en heladera, ¿sabes? Yo me voy a hacer más grande. Es que es un poquito más grande. Creció un poquito. Ay, dale, amiga, salgamos. No, no, amiga, no. Un ratito. Vamos a un mar. Nos tomamos ahí una par de guirritas. Nos volvemos temprano y ya está. Me jurás que vamos un rato nomás. Te lo juro. Te lo prometes. Te lo prometo. Te lo prometo. Vamos un ratito y volvemos. Bueno, dale, vamos. Un ratito nomás, ¿eh? Cuando te vi con ella me quise rematar, pero me mostró chiquito. Ay, mía, son de quebrada. Tiene re gusto raro esto. Está re fuerte. ¡Eh, ven! Dice mi amiga si no va para un beso. ¿No? Uh, a mí dijo que no. Parece que no me tenés que agarrar las puñas. Con mi amiga, no, no, eh. Vení, vení, vení. Viento, mirá lo que te perdé. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, mi amor, hola, te felicito. Boluda, ¿qué es esto? ¿Estás premiada? Boluda, ¿con qué me voy a salir de joda ahora? ¿Vos me estás cargando? Ay, no, boluda, qué bajón. Va, no, para. ¿Vos estás contenta? ¿Y qué, lo vas a tener con aquel? Boluda, ¿aquel vendió la moto para comprarse la figurita de mierda para el mundial? Decime que no sabés de quién es, que no es de aquel. ¿Vos te das cuenta que estamos en Argentina? ¿Vos viste cuánto están los pañales, no? Ay, no, boluda, qué bajón, en serio. Bueno, no importa. Te felicito. Gracias. Lástima que con aquel pelotudo. Buenas, mamis, ¿cómo están? Bueno, espero que estén súper bien. Creé este grupo porque como ya comienzan las clases, si tenemos alguna duda y que creer algo, ya tenemos el grupo. Gracias. ¿Cuándo comienzan las clases? A mí no me dijeron nada, ellos pensé que era el mes que viene. ¿Y qué me hiciste tan? Hola, mami, ¿saben qué? Estoy vendiendo abón, así que les mando el catálogo por si quieren chusmear. Mañana también voy a estar vendiendo pan casero ahí en la esquina de la escuela por si quieren ir. Debería tener pan casero relleno con jamón y queso, salame y queso, con chicharrón, vamos a hacer tortillas. Cadena de oración para que los niños tengan un buen comienzo de clases y que Dios los acompañe. ¡Ay, Dios mío, qué minas pelotudo! Mami, ¿podemos usar el grupo para algo importante, por favor? ¿Y qué haces? ¿No estás cambiando de enfriar el colegio? Mami, ma, me siento, ma. Mami, me doy mucho la garganta, ma. Yo tengo la negrita apada, ma, me siento, ma, sí. No puedo ir al colegio así, ma. No, está bien, no voy a ir al colegio. No, no, está bien, no voy a ir al colegio. Me sentí mal, ma. Mirá, Carlos, como tose la nena. No, se siente más. Se siente más, no, mi amor. Me gusta. Sí, mi amor, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Ay, Dios mío. O sea, me volví a cagar. Me volví a cagar, ¿entendés? ¿Cuántas veces mami quiere cagar? Ay, no sé, amiga. Para mí, mira, tenés que hablarlo con él, decirle, che, no me cagues más, ¿viste? A mí me duele. O no sé, a mí va a dejarlo, porque yo sé que te va a doler. Pero si no es para... Ay, o yo no aguanto a nadie, o vos sos muy pelotuda. Date cuenta que te regorrea. ¿Para qué seguís con él? Voy a publicar, cambio a mi amiga por una birra. Es re buenita. Si la gorreaste, perdona. Se aguanta hasta tres gorredas por mes. Ay, amigo, no estés mal. Yo no sé encontrar a alguien que te cague sin que te des cuenta. Déjalo, déjalo. Pero, que en qué idioma hay que hablarte a vos. Te falla. Pero, vos también, así. Señor, te amo. Ay, qué debo y lindo. Tome, señor. Hice un dibujito para usted. Ay, qué lindo. ¿Qué es usted con mi hija? Ay, qué bonito. Muchas gracias. De nada. Me llena de dibujitos, esta piba, loco. ¿Por qué no le manda dibujitos a la mamá, digo yo? Todos los días dibujitos. ¿Cómo me trae una cerveza? Una cerveza te haría bueno. Te haría más contenta. Y sí, porque la verdad es que para bancarme todos estos pibitos me tengo que tomar como un cajón. Hola, ¿milanesas tenés? No, milanesas no. Mañana sí, mañana sí voy a tener milanesas. Mosquito. Ahí va mosquito. Son media, media bono. Yo hoy quería comer milanesa porque hoy tengo hambre. Mañana como que no voy a querer comer milanesa. Me da igual si mañana tenés o no. Mañana vengo, te compro milanesa. Mañana come entonces, dale. No te hagas ningún problema. Hoy mastico aire, mastico aire. Bueno, dale. No, mañana entonces. Chao. No, querés jugar a la escondida conmigo. Qué lindo. No, deja de joder, nena. Yo tengo que hacer la comida ahora. No, 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 no. Ay, bueno, un ratito. Un ratito, un ratito. No, no, no. Pero la queda agua. Forrido. Dale. Siete, ocho, nueve, diez. Voy. No, no, no. Que me va a ir, Luna. ¿Dónde estará Marcela? Acá estoy, mami. Ahí está Marcela. Pica, Marcela. La encontraba, ¿no? Para vos, ¿cuántos años tengo yo? No tenés... 39. 39. No tenés 39, ¿no? No, no. Tengo menos. No tenés... Tenés... 25. No. Tampoco. Tengo 18. Bueno, igual sí. Parecé uno copito. Uno copito. Y tenés uno meme acá, ¿no? Así acá tenés uno meme. No. Vamos, Luta. Vamos. ¿Me convidas? ¿No agarras? Pero si no me deja agarras, está apretando todo. Es que ahí tiene para agarrar, mirá. Ahí, ahí tiene una, mirá. Cuánto quiere agarrar. Ay, deja, deja, no quiero. Deja, no me metes de la galletita en el culo. ¡No te salamos singuimos! ¡Vamos! ¡Vamos!